A ti no te querían dejar en ninguna comisión, tuviste dificultades, fuera de todo. Y en algún momento negociaste algo por aquí, algo por allá para quedar en la comisión de régimen político. Dice, es mi turno para quejarme de la vida, que los socialistas me aislaron, que tradicionaron el pacto electoral, que ni siquiera me saludan, que no tengo colectivo, que no me dan ganas de venir, que a veces vengo y no entro, de puro chato que estoy. Déjate de llorar, Garín. Yo te ayudo a conseguir la firma que te falta para que entres al sistema político. Tal cual. ¿Así fue? Tal cual. Déjate de llorar. Tal cual. Yo me quejaba mucho al principio, porque obviamente uno tiene cierta autoestima y piensa que puede aportar algún espacio. Perdón, ella fue Lisette Vergara, ¿no? Sí, Lisette Vergara, gran persona humanamente. Y hacemos el pacto de que estos plebiscitos dirimentes que se habían aprobado en nuestra comisión provisoria, que me parecían realmente muy mal. Yo no me manifestara públicamente a los medios de comunicación contra eso, y iba a recibir la firma de vuelta. Y lo más notable es que la firma que ella me consigue es del PPD, que supuestamente iba en mi lista. Entonces ya la locura total es que la profe antipartido negocia entre el PPD y el Partido Radical, ¿no? Increíble. Eso fue la convención. ¿Y logras entrar? Claro, logro entrar en ciudad político. Gracias. 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 Gracias.